Y es Min con Jesús, América Latina. Porque nuestra humanidad no es nuestras intenciones, nuestros sentimientos, sino las acciones que llevamos a cabo. Nos recuerda también Jesús que esto se concreta en el modo de hablar. De lo que está lleno el corazón, habla la boca. Si tengo bien en mi corazón, voy a hablar bien. Si tengo pues amargura en mi corazón, mis palabras serán amargas. Y el modo de tener bien en mi corazón es llenando mi corazón de la palabra de Dios. Y llevándola a la práctica. Así me parezco a un hombre que construye sobre roca. De modo que su vida y todo lo que hace es con un fundamento sólido. Que Dios los bendiga.